Pero no me permiten todavía a Indiana entrar. ¿Ah, sí? Tienes que tener ocho, nueve años. Claro, 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 claro. Sí, ya mis hijas estaban más. Y era genial. Y las niñas se tomaban de la aleta del delfín y el delfín las paseaba. Ese fue el recuerdo más feliz de todos mis viajes a Orlando. Pero luego Orlando me parecía una ciudad como estupenda para vivir, ¿no? Lo que pasa es que es bastante tranquilo. Yo viví en Miami. Y Miami obviamente para mí es un poco acelerado. Sí. Entonces yo no necesito más acelerado que yo. Claro. Yo necesito estar un poco más... Pero es que el cubano es más acelerado que el puertorriqueño. Habla más rápido, ¿no? Sí. O se quiere pelear más rápido. ¿Cómo se pelean entre ellos, no? Yo qué sé yo. Yo no soy cubana. Pero tú sientas a tres cubanos y dales café y en media hora hay una guerra civil. Como los chismón en la película. Coño, se agarran a golpe ahí entre patines. Bueno, pero... Y en Orlando, sin entrar en detalles, ¿vives en una casa, digamos, grande, importante, lo que se podría considerar una mansión? Ay, no, mi hijo, tampoco mansión. No. No. Pero tienes una buena piscina. Sí, me gustaría más grande. ¿Te gustaría más grande? Sí. A ver si la uso. Mentira, mentira. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a construir, si Dios quiere, queremos construir en la finca. ¿Por qué en la finca? Porque después de tú trabajar mucho y querer quizá lo que la gente quiere, supuestamente dice que es una casa grande, a veces ni la usas. Sí. Y nos hemos dado cuenta que en la finca, donde hay caballos, donde diariamente pues te levantas... Y a ti que te encantan los caballos, ¿no? Sí, mi esposo y yo tenemos caballos de paso fino. Ah, caballos de paso fino. Sí. ¿Y dónde es la finca? ¿Cerca de Orlando? Sí, no, en Orlando. En Orlando. Y honestamente es como mucho más tranquilo, los niños son más felices allá. Claro. Y sin embargo no es cuestión ya de casa grande o casa importante, como tú lo puedes llamar. No. Pienso yo que es más el ambiente de hogar. Claro. ¿Qué te da un ambiente de hogar? Quizá eso, quizá levantarte por la mañana, darle unas zanahorias a los caballos y no levantarte a ver un vecino gruñón. Sí. Que realmente eso no te deja nada en la vida. ¿Qué gruñones son los vecinos últimamente? Y todos los vecinos, me pasa a mí, están remodelando sus casas y meten una bulla del carajo desde las ocho de la mañana. De verdad. No, no te pasa eso, que construyen muchos edificios y... No, lo que pasa es que yo donde vivo no hay edificios, no hay casa. Pero sí, sí, me gusta la idea de tener una finca y caballos, sí. No sé si darle zanahoria en la mañana, eso sí me... Deberían levantarte, darle zanahoria. Sí. Sí. Yo necesito que me la den a mí, la zanahoria. Ah, bueno, pero entonces hay que hablar con... Bueno, yo... ¿Tú te levantas fácilmente en la mañana? ¿Así como te levantas contenta de estar viva? Oye, feliz de estar viva, mi hermano. Pero preguntar era a qué hora me levanto, que me acueste a las doce de la noche, me levanto a las cinco y treinta, ¿no, papá? ¿Ah, sí? ¿Cinco y treinta? ¿Y qué haces a esa hora? A levantar a mis hijos. Pero déjalos dormir un poco más. No, hay que ir para la escuela. Joder, pero ¿por qué la escuela tiene que comenzar tan temprano? Bueno, porque eso lo puso el gobierno, qué sé yo, yo pues por mí... Pero eso es una ley que viene de la época nazi. Los colegios deberían comenzar a las una de la tarde. Por eso para mí si fueran treinta minutos y se acabó. Ya está, además no aprenden nada en el colegio. Y te cuesta una fortuna, son carísimos los colegios y no aprenden nada. Depende, porque algunos me van a pagarles la comida que a la universidad. Sí, por eso. Yo no entiendo. Mis hijas también a las seis y media de la mañana en un alboroto, el chofer que las guía... ¿Y tú no te gusta levantarte temprano a ti? No, yo a las seis y media me levanto, las despido y tomo seis pastillas para dormir y duermo hasta las tres de la tarde. ¡Ay, Jesucristo Santo! ¡Qué fuerte! Yo duermo hasta las dos, tres de la tarde. ¿Y tú eres familia de esa gente de la bebida del Bailey ese? Sí, era un tatarabuelo mío. Pero no me llegó, no me llegó. ¿La fortuna y de dónde? La plata se fue quedando en el camino. Ok. Lo último lo tiene mi mamá, pero no lo quiere compartir. Señora, tenemos que hablar. Pero, ¿y a ti te gusta? Me contabas correr. O sea, para ti es muy importante correr. ¿Por qué? Por la estamina que me da para poder cantar. ¿Te da energía? Sí, estamina básicamente. Estamina. Estamina obviamente en más duración en el show. Yo eso no lo he conocido nunca en mi vida. No, es buena gente la tipa. ¿Sí? ¿La estamina? Sí, la estamina. ¿Te vas al gym y cuánto corres? ¿Cuántas horas corres? Como de una a dos horas. ¿De una a dos horas? Por lo menos corriendo una, 45 minutos corriendo y la otra caminando rápido. ¿Escuchando música? Todo el tiempo. Sin música no se vale. ¿Sin música no se vale? No, no, no. ¿Y qué música escuchas? De todo. ¿De todo? Sí. Empiezo con canciones de música sacra, cristiana. ¿Como de Juan Luis Guerra, sí? No. De otros cantantes de música cristiana. Bueno, de Juan Luis tengo. ¿Tú eres también como Juan Luis de una iglesia, sí? No, no, no. Yo soy católica apostólica y puertorriqueña. Eso me ha gustado. Sí, pero... La parte puertorriqueña suaviza la cosa vaticana. Yo creo que romana no, jamás. Romana no, no, no. Pero, pero no. No ando tampoco. Yo pienso que yo soy una mujer de fe. ¿De fe? Bueno, pues hay que tener fe para correr dos horas, ¿no? No para correr dos horas nada más. Hay que tener fe para bregar con esta vida que no está easy. Por y no, no. Y bregar con todo el mundo. Y venía a este programa más. No, pero claro. Y lo que la gente no sabe es que esta señora, que se ha levantado a las cuatro de la mañana en su casa en Orlando, le ha dado zanahoria a los caballos. No, no. No, no. Esta mañana no. Esta mañana no. Pero igual, pero era para hacerlo más dramático. Ok, pues. Le di zanahoria a los caballos. Ha venido a Panamá, ha venido a Lima, y antes de venir a este programa, salió a correr. Sí. ¿Saliste a correr por la calle? No, 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 no. Al hotel. Está muy frío. Claro. En el hotel. ¿Y en el hotel corriste cuánto? Una hora. Es un huevo correr una hora, habiéndote levantado a las cuatro de la mañana. Pero es que me comí un risotto de camarones. No, un tacutacu con camarones ahí en el hotel y tenía que bajarlo. No, bueno. Por lo menos para sentirme mejor y no estar culpable. Un tacutacu con camarones. Oye, a mí me gusta eso. Qué rico es eso. Voy a poner tacutacu, que después al otro día es que sabe mejor. Digamos ustedes, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Qué rica es la comida peruana, ¿no? Sí, sí, sí. Se parece mucho también a la puertorriqueña. Sí, sí. Es muy sabrosa. Muy rica en sabor. ¿Y nunca te has comido a un peruano? No, hasta ahora no. Te quedarías decepcionada. ¿Tú crees? Son mejores los platos peruanos que los peruanos. Bueno, hasta ahora no me interesa comer un peruano. Pero los platos, para adentro. Yo te digo que yo sí he probado peruanos. ¿Y qué? Y muchos mejores son los platos peruanos. O sea, un tacutacu con camarones, con risotto, eso. Una papa a la huancayra, un ceviche, un tiradito. ¿Has comido un tiradito? No, 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 ¿cómo no? Los tirados, no. No me refiero a eso, no me refiero a eso. Yo no he dicho nada, Juan. Explícame, eso es una vaina que no lo entiendo. El tiradito son... Teritas de lomito. Bueno, son como lonjas muy delgaditas de pescado crudo, macerado en limón. Es casi como el ceviche, pero como si fueran, no sé, pues, láminas de pescado crudo. Oye, como, ah, lámina. La gente acá es muy refinada, ¿no? Sí, sí. Pero para tirar no son tan refinados. Ahí no es con lámina, ahí no es con lámina. Regresamos, regresamos con Olga Tañón. Bueno, es una noche mágica, es una noche especial. Ha venido Olga Tañón y no tengo cómo agradecerte. ¿Ya se acabó? No, todavía no. A no me refieras, son dos horas. Nos quedan 14 minutos, nos quedan 14 minutos. Va a estar el viernes en Lima, Olga y, marginalmente, Marc António. No, mi vida tampoco así, mira. Bueno, pero... Y después el 14 va a estar en Arequipa, el 19 en Chimbote, el 20 en Cusco y el 21 en Tacna, ¿no? Sí. O sea que vas a estar bien, vas a estar como 10, 11 días aquí. 11 días aquí en nombre de Dios y la Virgen. En el Perú. En el Perú. ¿Y eres muy creyente en Dios y en la Virgen? Yo por lo menos sí. Sí. Yo por lo menos sí, mi vida no corre sin... ¿Eres de ir a una iglesia cada cierto tiempo? Pues sabes que no, en este momento no, porque... ¿Hay iglesias en Orlando? Oye, por cada esquina hay una iglesia. ¿Ah, sí? Y aquí también y donde quiera. Sí, sí. No, aquí sí, aquí sí. Sí, allá, sí, allá. Yo en Orlando lo que veía era, tú sabes, Epcot y Disney, MGM y... La cantidad de parques de atracciones y de montañas rusas que hay. ¿Y tú te subes a la montaña rusa? Me montaba. ¿Te montabas? Sí, hasta que yo fui... Sí, se lo juro, una vez fui el último carro... Y ya no... Y me dijeron, bájese que se acaba de romper esta vaina. No. Entonces la cerraron todo el día y yo fui el último carrito. Y de ahí como que me dio una cuestión, porque semanas vi uno virado y la cuestión y dije, yo sé, no sé si será menopausia prematura, pero esta vaina ya no... No, mejor no. No, no, y además que yo no le encuentro placer a ese vértigo tan terrible que... Es una cosa que... A mí me gustaba. ¿A ti te gustaba? Sí, y la adrenalina es chéverísima. Sí. ¡Bum! Y esa de ahí de... ¡Wiii! 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 Tú estás loca. No, no te... Bueno, así me dice mi hijo, me dice así. Pero lo que sí, antes de subirse a esa montaña rusa, no hay que comerse un hot dog, ¿no? No, porque si no lo... Si no te caes como... Yo sí, sí. Si vas caminando, pues... No, no, esta estaba en la montaña rusa. Yo sí. Y te caes del lado. ¿Y a qué edad quedaste embarazada? ¿Quedaste muy joven embarazada? No, no. Decidí quedar embarazada a los 29 años y quedé embarazada a los 29 años. Ah, planificadamente y con toda responsabilidad, ¿no? Sí, sí. ¿Y con el padre de Gabriela hay algún tipo de amistad o...? No. ¿Desapareció de tu vida? No, imagino que está vivo, pero no. Pero no es tu amigo y no se ven y... Mira, no es mi amigo. ¿Es tu enemigo? No, yo no tengo enemigos. El tener enemigos es vivir sin tranquilidad en la vida. ¿Cómo? El no perdonar es vivir sin tranquilidad en la vida. Escucha eso, Jimena. Escucha eso. ¿Quién es Jimena? Mi productora. ¿Jimena, oíte eso? Que tenemos muchos enemigos. Escucha ese mensaje. No, 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 no. No hay que tener enemigos. No, no, no. Tú lo que tienes que aprender es a perdonar. Perdonar es el valor más grande, el sentimiento más grande. Que, por cierto, una de las canciones que yo digo, que acabo de escribir, habla específicamente de lo que está pasando en el mundo. Ya la gente no quiere perdonar. ¿Y tú a él lo has perdonado? Porque por lo que he leído, él fue, digamos, fue malo contigo, ¿no? No, no, no. No, yo pienso que no. Pasaron unas situaciones, como pasan en todo matrimonio, que se rompe, obviamente. Y a mí no me gustaron ni a él quizá tampoco. Porque los dos firmamos un papel. Y tan tan. Yo pienso que en la vida tú, tú tienes que agradecerle al mundo el aprender de las situaciones difíciles. Sí. ¿Entiendes? Y darte oportunidad porque que te salga uno, un coco rancio, como digo yo, no quiere decir que todos los cocos estén dañados. ¿Entiendes? La atención con esa frase, Jimé. O sea, que él era un coco rancio. Jiménez, oye, esto es para ti. El coco rancio es cuando el coco viene malo. No, realmente cuando no estás de acuerdo con las cosas y no te gustan las cosas, y las cosas siguen subiendo de la manera que a ti no te gustan. Pero me ha gustado la frase del coco rancio. El coco rancio debe ser porque el agua de coco está rancia, está como avinagrada. Sí, está daña, está daña, daña. Como amarga. Para ti está daña. Para otro el amor está bueno, pero para ti no te sabe bien. Y tu primer hombre fue un coco rancio. Bueno, si lo quieres llamar así, estás todo con abogado tú. No. A ver, a que este programa se llama... Y cuando el coco es bueno, ¿cómo se llama? Billy Denizade. O como es cuando... Es un suspiro, es un suspiro a la limeña. Es un postre que tienes que probar. No, ya lo probé, tranquilo, cuidado. Ya lo probaste. Tú has probado todo, yo creo. Yo casi. Pero... Pero entonces, ¿un coco rancio versus qué? ¿Un coco dulce? ¿Billy sería un coco dulce o un coco...? Billy no es ni siquiera un coco. Billy es un hombre. Claro. Maravilloso. Claro. Claro. Claro, claro, claro. Que va a aguantar mi a mí, mi pana, eso. De la vida. Pero muy bonito, muy bonito que digas eso, que te expreses de esa manera. De todas maneras, todo hombre, por muy virtuoso que sea, de alguna manera, es un coco. Oh. Tú sabes. Te gustaba el coco, ¿eh? Porque lo tienes que pelar, te lo tienes que comer. Y porque tiene dos pequeños cocos. ¿Cocoquito? ¿Cocoquito? Es una cocada.